El club unense baloncesto está ya en el plío de ascenso a la Liga ACB y lo hace por tercera temporada consecutiva. La clasificación matemática la selló firmando el acta todavía con el miedo en el cuerpo. Le servía con perder por menos de 16 puntos de diferencia en Lleida y por eso perdía a falta de 5 minutos. De forma incomprensible, cuando había tenido el partido totalmente dominado durante tres cuartos y cuando había demostrado ser superior a su rival. Pero una vez más el Com no supo matar el partido y tampoco mantener la concentración. Se puso nervioso en ataque, dejó de defender, permitió correr y el Lleida creyó en la gesta casi sin querer. Ahí aparecieron Fran Guerra y Diego Caperán para amarrar el averas. El pivot canario con cuatro tiros libres sin fallo y un rebote clave. El escolta con dos triples, marca de la casa, que enfriaron a un pabellón que ya estaba en pie. Al final 78 a 66, una derrota para tomar nota, pero para dar por buena una temporada a la que lo mejor todavía le queda por llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!